Muy buenos días, muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad a Patatas Meléndez, a Javier y a todas las personas que con él hacen posible que esto sea una realidad. A las autoridades, a la delegada de Gobierno, al alcalde, al presidente de la Diputación, a los consejeros de la Junta de Castilla y León, a Jesús Julio y a Gerardo. Muchísimas gracias a todas las autoridades que aquí hoy nos acompañan y a todos los invitados. Muy buenos días y es desde luego un placer para mí compartir esta inauguración. Castilla y León, se ha dicho, es la comunidad autónoma que produce más patatas de España y Patatas Meléndez es un referente en este sector por facturación, por comercialización, por su expansión a otras comunidades autónomas, a otros países como Francia y Portugal y también por trabajar de una forma distinta con los agricultores, por tener un plan estratégico agrario que da estabilidad de cinco años a los profesionales del campo, especialmente la patata. Es un orgullo para esta tierra tener la planta más avanzada de Europa y del mundo. Una de las más grandes, por no decir la más grande del mundo, Javier, es algo de lo que sentimos profundo orgullo, porque no solo es una planta de elaboración, de selección de patatas grande, sino que se apuesta por la innovación. Hemos tenido la oportunidad de ver todos los tratamientos más avanzados, cómo se cuida y se mima a las patatas. Pero esa forma que decía yo antes de trabajar con el agricultor en el campo es crucial. Lo decía Juan Manuel cuando llegaba en ese momento, la forma de trabajar la producción, me lo decía Javier en su intervención. Lo importante es lo que hacemos en el campo. Pero yo quiero destacar que, desde luego, reforzar vuestra presencia hoy aquí en Medina del Campo, en Valladolid, en Castilla y León, es algo muy importante para vosotros, pero también para el Gobierno de Castilla y León. Este es un sector estratégico para nuestra tierra. Y una planta, una industria como esta, es estratégica para el Gobierno de Castilla y León. Porque son muchos los motivos, pero quiero insistir, esa forma de trabajar y de hacer las cosas, de cuidar con mimo, de apostar por la tierra, para el Gobierno de Castilla y León es estratégico y quiero insistir en ello. Tenemos los mejores productos, tenemos más figuras de calidad que nadie, tenemos un capital humano en todos los ámbitos, aquí en la factoría, pero también pegado al terreno. Y nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, queremos poner alfombra roja a todos los empresarios. A empresarios como Javier, a empresarios como los que estáis aquí, queremos cuidar y mimar a los empresarios. Porque sin los empresarios, sin las empresas no habría empleo. Es verdad que sin los trabajadores tampoco habría empresas, pero nos parece que es en estos momentos cuando más debemos cuidar y mimar a todos los empresarios. Por eso hemos apostado desde hace mucho tiempo por Patatas Meléndez y seguimos apostando. Creemos en ti, Javier. Creemos en vosotros, en la familia de Patatas Meléndez. Desde luego yo me siento orgulloso de mi tierra, de Castilla y León. Me siento orgulloso por tener una industria como la tuya, la vuestra, Meléndez, que hace que nuestra industria agroalimentaria sea de las más potentes de nuestro país. Es la tercera más importante por producción, por número de empresas, también por trabajadores. Un sector que alcanza cifras de récord de exportación, más de 3.000 millones de euros en el 2022. Por tanto, apostar por empresas como Meléndez es apostar por Castilla y León y apostar también por Medina del Campo. También lo hemos hecho apostar por Medina del Campo y están dando los frutos esa apuesta que hacemos en el programa territorial de fomento. Y tenemos que seguir apostando por la innovación como has hecho tú. Es que me has estado explicando cosas que, la verdad, le dan la vuelta al sector, a la forma de clasificar las patatas. Me parece que apostar por la innovación en el campo, por un lado, y aquí por otro, es un avance fundamental con esa agricultura de precisión, con esa agricultura que permite utilizar las nuevas tecnologías en el cultivo y en la transformación. Estamos ayudando a hacer del sector primario una auténtica revolución en las últimas décadas. Y así lo podemos comprobar y ver. Yo creo que esta fábrica es un ejemplo de todo lo que estoy diciendo. Medina del Campo también es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Enhorabuena una vez más a Patatas Meléndez. Muchas gracias a todos los que componen la fábrica de Patatas Meléndez y muy especialmente a Javier, porque tenías un sueño, has peleado por ese sueño y has conseguido que ese sueño se convierta en realidad. Muchas gracias por traer el futuro desde lo más profundo de nuestra tierra a la mesa de cada uno de los hogares de nuestro país. Muchísimas gracias.